¡Pres! 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 ¡Aquí estamos hijos de ellos! Hoy tenemos la presencia de la Paz que la vemos de la señorita Quiseñera, Abel y Gisela Calván, los padres de la señora Quiseñera. ¡Venga, vamos a favor! ¡Venga! ¡Venga! Eras niña de tantos cien días, ya me querías de mí. ¡Qué lindo trapa de la chica! Buscaba a la mirada, jugabas a ser mi mujer. Estuvia esa letra. Conos años ganados al tiempo, Y mi vida que linda despegada, la siente que viva el tiempo. Esta vida me ha tanto, que a no ser terminado, que a soñar a todo lo que te va a hacer. Y en verdad me despegada, la siente que viva el tiempo, que a no ser. Y esta vida me ha tanto, que a no ser terminado, que a no ser terminado. Y mi vida que linda despegada, la tradición de colocar los dos grupos zapatos a la niña, En el final de la naszego tipo de sagrada un terreno. Es que la mamá estaba cambiando de niña antes, pero aquel día del rato que hasta la fin de mi rato ya sabía que no le iba a perder, es que la mamá estaba cambiando de niña después. La mamá estaba cambiando de niña después. La juventud, la juventud, el malo, y el cero de los dos, los santos de la muerte, y la juventud, el malo, y la juventud, el malo, y la juventud. Felicitar, la vez, con elito señorita, que Dios y la única no de la muerte se la puede muchos años. ¡Pelan, por favor! ¡Pelan, por favor!